Porque todos quieren revolcar Iba a decir otra cosa, y me iba a sumar la letra de la canción Y iba a decir, que difícil es este hombre Pero no, no puedo empezar así, presentándolo Él es un hombre instruido Formal, ponele Él es un hombre conocedor y amante De las buenas costores Y de las otras también, me parece Apasionado por la cultura mundial Y medieval Él busca, ahonda Matiza su saber Y lo comparte a través del tiempo Pobre gente Él es un hombre de plena elegancia Y exquisita intriga Que ofrece sus más selectos temas Y nos cultiva Nos atrapa Y después de siembra, cultiva, papa Él, que de aquí Pero también de allá Y del más allá también Él es José Cuello El hombre del medio O el medio hombre O el hombre del miedo Que le quedará mejor El hombre del miedo Digo porque a mí Me da miedo presentarlo Muy buenos días Sí, voy a saludar Porque soy educado ¿Cómo le va? Buen día, Pablito Buen día a usted Y mire lo que voy a hacer En un acto de censura Mira ¡No! ¿Por qué? Hable Lo logramos Bueno, listo Chau Que es un rinconcito Me saco esto de la boca De esta morgaza mediática Me pongo el saco ¿Cómo era? ¿Cómo era? Me saco el saco Me pongo el pongo Me saco el saco Ahí está Me pongo el pongo Hasta en mis días de paro Le tengo que ¿Por qué está? ¿Por qué está? No puede ser No puede ser Yo me enteré por ahí Que este muchacho Va a arrancar Con su programa propio Yo me vengo soportando 33 programas ¿Cómo soportando? ¿Me soporta a mí? ¿Qué onda? Mire, vamos a decir Las cosas como son Sí, mire que yo me la banco De la piña, ¿eh? Me la banco Por cierto Estoy de paro Mire, hoy le iba a traer Una pizarra Porque iba Iba a hacer así Como Escribir y no hablar ¿Cómo es ese cine mudo? Pero si no sabe escribir Pero por así Ah Ah, le mando un saludo A la gente de mi sordo Por señas Ibas a hablar Fue el día Del Gioquis No, aparte El día de la lengua de señas Ah, sí Argentina LSA Le mando un saludo grande A mi sordo Después le voy a pasar El número de contacto Porque son geniales Ellos están haciendo mucho Mucha inclusión Sobre todo con el lenguaje de señas ¿Eh? Sí Así que mire Sí, sí, sí Y esto es la ventaja ¿Quiere que diga Cómo me llamo yo El lenguaje de señas? Mire, para los que están en Instagram Yo me llamo Jo C Mire, ¿eh? Lo acabo de ver Así Yo no Pero Y aplaudame así Igual la gente que está No entiende nada Solamente la de Instagram Que te ve Claro, ¿entiendes? Entonces, gracias Claro Sí, sí, sí Así que yo le voy a dar un curso ¿Y este cuál es? Ese es cuando está enojado Dice Yo tengo una razón Solamente una razón Para decirle Ahí está ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Se me pasó el enoje Claro, porque escuche Mire, a veces La gente no entiende nada A veces Hacer protesta Perjudica ¿En serio? Perjudica Hay que ser Hay que ser Bueno Perjudica o no perjudica Y a nosotros no perjudica Y por eso Perjudica Entonces hay que ser Como dijo Napoleón ¿Qué dijo Napoleón? Era así bajito Era así bajito Napoleón Un soldado silencioso ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Y yo le quiero decir Que vos haces tu estrategia Nadie se da cuenta Y piensa el otro Que está ganando la guerra Y cuando termina todo La victoria es tuya Hay que ser Un solado Un solado Un solado Un solado Sobre todo si el día Hay sol Hay que ser un solado Estoy insolado Un soldado Un soldado bajo el sol Sería un solado Le ponen una toalla En la cabeza Con un baño de agua Si hace burbuja Está solado ¿Vio? ¿Cómo sé? Qué bárbaro ¿Sabes qué dijo Napoleón? Una de sus grandes frases Sí No me pisen Ah También dijo Vísteme despacio Que estoy apurado Sí Qué sabio que era Sí ¿Sabes que él se sentaba En el cordón de la vereda Y le colgaban los pies? Era muy chiquito Inspector de Zócaro ¿Sabes por qué Pero rendidor? Chiquitito Pero rendidor Sí, pero Y el hermano Que estaba loco Pobre, ¿no? Sí ¿Sabes por qué tenía La mano Adentro del Adentro de la chaqueta? ¿Vio que él siempre estaba así? Sí, sí Y dice Era San Martín Pero con el gorro al revés Claro Era como dice Flaco Va para el otro lado Nunca nadie se animó Tenía muy mal carácter Nunca le dijo Sí, sí, sí El gorro va para el otro lado Pero bueno ¿Qué le van a decir? Era muy correcto Claro, sí Entonces él siempre tenía La mano así Porque él tenía acidez Sí Tenía acidez Y le tocaba acá La boca del estómago ¿Ah, sí? ¿Des? ¿Así, des? Claro ¿Le des? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Acea? Decía ¿Acea? Bueno, y entonces Usted sabe que él tenía un caballo Ah, después le voy a contar Una historia muy larga Sí, me da miedo igual Es lo que te puede llegar a contar El pariente del camello ¿Por qué tiene datos que No sé dónde los saca? Sí, no, no Qué mejor que los mantenga guardados Bueno, está casi confirmado Mire, está casi confirmado ya Nos están creando el escenario Ah Que prontamente la gente Nos va a poder ir a ver Por lo menos una vez A ver y a escuchar A ver y a escuchar en vivo Van a ir con una bolsa O con una cartera Con piedras y cosas Por las dudas Sí, sí, sí Van a ir preparados Y en la entrada Van a ver a las piedras Las piedras Los tomates Naranjas Todo lo que no Claro A las antorchas Guadaña Guadaña Antorcha Y rastrillos Sí, sí Totalmente Si viene el hombre Del medio live In concert Sí, sí, sí No, no Es que eso Usted me dio la idea Porque en realidad ¿Sabe qué? Estar en contacto con la gente Yo soy una mujer Con muchas ideas Soy bien idiota Ah, muy bien Sí, sí, no está Ahí vienen las grandes ideas Ni lo tenía que decir No, no Yo Sí, a usted señora Yo Bueno, pero Usted sabe que Claro, usted dijo una vez Ay, qué lindo sería ¿Por qué no nos llaman Para ser allí? A veces me llamo La mina quería facturar ¿Y por qué no alegramos fiestas? Hacemos el hombre En medio delivery Y vamos a tu fiesta Y te sacamos ahí adentro Y hacemos una radio Como Pablito No puede ir a veces Es el tema Mi tema Que a la noche Que diga Pablito Quiero acostarme A mirar Netflix Si me dejan ir A mirar Netflix Voy Pero qué se va a meter En la cama de la gente Claro A tu casa Ahí está Voy a tu casa Un día con Claro Un día con Crisacua Crisacua Entonces me meto en la cama Claro Comemos pochocles No se pisa Lo que ve Y estoy ahí Miren, me meto en la cama Con la gente Todo una celebrity, ¿no? Claro Escucha Y lo hacemos en vivo Digamos, como hace usted Con su transmisión Pero ese día no viene a trabajar usted No, pero es de noche Yo no trabajo de noche Ah, ¿no va a ser todo el día completo? No, de noche Si es interesante, ¿no? De noche Aparte, igual aviso que ronco ¿En serio? Pon las dudas No me diga Que después diga Yo igual en el contrato Voy a poner letras chicas ¿Cuántos decibeles no importa? Para no asustar Para no asustar Claro Letras chicas pongo ¿Pero usted entra en coma? Así cuando duerme ¿No la despiertan Ni con un allanamiento Como dijo recién alguien hoy? Claro, sí, mi amigo Qué bárbaro Dijo no Tiene sueño pesado Sueño pesado, ¿no? Sí Bueno ¿Cuánto pesa su sueño? Es mucho Es mucho Hablando de sueños Y después de anoche soñé Por ejemplo Sí Que este Iba en un remiso Un Uber, no sé qué era Usted hace publicidad Hasta en los sueños Es impresionante Más dite el chivo Auspicia este sueño Es verdad Es verdad Qué bárbaro Y salieron dos chabones Uno de cada lado Sí Y a los tiros ¿No querían hacer? ¿Entre ellos? No, a nosotros Claro Porque querían que se detenga el auto Para robarnos Mirá qué sueño ¿Con quién estaba usted? ¿Con quién estaba usted? Iba sola No sé si venía a laburar O dónde me iba la cosa Lo dijo nosotros El remisero Ah Que iba manejando ¿Estaba por Alberti? Claro Me parece que sí Porque la villa era de tierra Era de tierra Y los costaditos Y le robaron las placas Y los costaditos Al auto le robaron las placas Sí, sí, sí Total Sí, qué bárbaro Sí, era Alberti Era Alberti Y entonces No, por suerte me despertó Por suerte me despertó Qué bárbaro Usted sabe que usted me lee los pensamientos Tengo unos pensamientos ahí que escriben Este ¿Saben qué? Sí Soñar no cuesta nada Ah Por eso le traje esto acá Por eso vamos a dormir Sí, vamos a dormir Pongamos la música Poné la música Poné música, Pablito La canción de cuna ¿Con qué se dormía usted? Qué lindo canción de cuna ¿Con qué se dormía usted? A mí era una que se llamaba Dormito Terraviento Ella era muy heavy metal Escucha, escucha, escucha Ah Ah ¿Ella la compuyó Pablito? Sí, obvio Obvio La compuyó él me parece Con los niños cantores Sí, sí, sí ¿Es verdad que tienen niños cantores? ¿Qué hacen? ¿Sus hijos? No, no, pero hace un grupo Y su esposa canta hermoso ¿Todos cantan? Todos, todos son ¿No sabe lo que era chiquitita? Toca la flauta con un grisín Ah, ¿en serio? Sí ¿Cómo hace eso? Y el otro nene Que tiene cinco Toca la batería ¿Y cómo sabe usted tanto? Usted pasó un día en la casa de Pablo Claro Y fui a ver Netflix con ellos Ah, sí Usted le clonó la cuenta Claro Sí Qué horrible esa gente que viene y se instala, ¿no? Que viene y Hola, permiso Sí, y ya se crea la cuenta de Netflix Póneme, poneme también acá ¿Y ya qué dijo? Ya que el nombre y la Claro, ya aparece La Cris Claro A ver, dígame La jefa Dígame En mi casa dice la jefa Dígame su avatar en Netflix Y yo le digo ¿Qué persona es? Es una conejita ¿Cómo una conejita? Sí ¿De las conejitas? No, no, no Un dibujito Ah, qué mal pensado Y dice la jefa Ah, muy bien ¿Y usted? Eso Yo tengo el caballo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el caballo? El caballo La serie del caballo que habla Que son Ah De sus años No, ahora hace poco De Netflix Bob Horse Algo así No sé cómo se llama el caballo Ah, ese caballito Sí, pero yo no veo Netflix Ah, que tiene los dientes así Sí, que está con todos los animales Este, que tienen Este, forma humana Pero No, no, no Yo no veo Netflix No, no, no Para, yo pensé que Netflix ¿En serio no miras? No, yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Chavirú Te ve, pongo ahí No tengo tampoco Pero me imagino que es mí Ah, Chavirú Sí, Chavirú Chavirú Sí, sí, Chavirú Este, así que bueno Este, usted sabe que Chepa media Hoy tengo Claro, yo tengo una caja Una caja de cartón Era muy pobre Y me imagino que tengo Chavirú Y que veo y que vuelo Y que tengo que conectar a internet ¡Fua! Y me digo ¡Nah! Sí, vuela Porque el viento se lleva el cartón Se va a ir Una ráfaga Se me fue todo Yo yo las cajas de Este, tengo ¿Sabes lo que? Yo tengo cajas de galletitas De las redondas Que tenían el Sí, sí, sí Que después ¿Sabe qué? Hicieron una truchada Hay que denunciarlos A ver ¿Por qué? ¿Por qué me señala con el viento? No, pero escuche Usted sabe En oratoria Sí Usted hizo Un taller Un curso Algo de oratoria Sí, con Nora En oratoria ¿Y no le dijo Que señalar con el dedo Está mal? Sí ¿Y lo sigue haciendo igual? Pero yo la tengo previa Muy rebelde Muy rebelde La tengo previa Hasta que no Sí, lo que pasa es que mire Usted dice que Con respecto a las galletitas Pongamos el ejemplo De los anillitos Usted veía Cuántas galletitas Quedan en la lata Porque el vidrio Es transparente Sí Por lo menos en mi país Entonces Después hicieron ¿Qué? Le pusieron un calco Entonces Usted no sabía Lo que había adentro Pero promocionaba Que tenía la lletita ¿Y después cuándo abrías En otras galletitas? Y no tenía Entonces O por ahí estaban Todas con hongo Uno no sabía Lo que había Entonces Esa es la gran estafa Del siglo Así que Muerte al monstruo Para todas esas Campanillas negativas De los anillitos en vivo En segunda mañana Sí, sí, sí Bueno, y hablando De los sueños Pumátela, bancátela Ahora Porque en segunda mañana Se escucha en todo el mundo Y en otros planetas también También Están haciendo las acciones Van a venir los extraterrestres A vengarse Sí, está ahí la cooperativa Tirando fibra óptica Para llegar a otros países Y a otros mundos Sí, sí, sí Ahí vamos a ir Al supermercado de la luna Que está ahí En la luna Y de ahí salen Para el sistema solar Agarran todo así Viste que La gente lo puede pedir Viste el video Del ovni Que está absorbiendo La energía del sol La energía del sol ¿En serio? Sí, sí, sí Usted sabe que nosotros Íbamos a ir al sol Así que no sé Si nos vamos a quedar Hasta sin sol En cualquier momento En Alberti Tenemos la asociación Astronómica de Alberti Íbamos a ir al sol ¿Y qué pasó? Van a ir de noche Y hubo gran debate Claro Si vamos de día Vamos de noche Porque de día Te vas a quemar Te vas a quemar Vamos de noche Tranquil Vamos de noche ¿Y saben qué? Se cerró Hablando de noche ¿Vio la superluna anoche? Le digo que sí Pero en realidad Estuve trabajando Arduamente Para un proyecto De los sábados Miren estas ojeras Miren estas ojeras Encima la gente Corraba a usted Sí, encima Hijo de la gran chica Sabe que lo están explotando Sí, que una agenda Que se sacó una foto Con una agenda No sé qué quiere hacer El tipo figuraba Y usted le hace el laburo Sí, claro Obviamente Sí, que lo sueñe Bueno, pues vamos a hablar de eso Pero ¿saben qué? Soñar Soñar no cuesta nada Vamos a hablar de Yo le traje hoy Estuve haciendo un trabajo Con inteligencia artificial Soñado el trabajo Y vamos a analizar Los sueños recurrentes De la gente Ajá Pero en este caso Señoritas desnudas no Que son maradona tampoco Todas esas cosas no Vamos a lo científico ¿Cómo hombre? ¿El hombre sueña Con mujeres en bola? Sueña Dígame la verdad Total acá Queda entre nosotros Voy a hacer un autorreferencial Sí ¿Qué hora es? Dígame Son las 7.45 de la mañana Según este reloj Marca Zorni Sí Magnavox Ahí está Bueno Qué lista Qué visión Yo no veo nada Sí, sí, sí O si no Si no es un reloj Es una bomba de tiempo Que nos están poniendo Claro En cualquier momento Les queda tanto de vida Esto Por fin Hagamos patria Más de una locutora Y un infiltrado Bueno Sí ¿Qué me preguntó? Ah Se hace un distraído Sí Si el hombre No digo con una novia O con una pareja Sí, sí Y porque Bueno Puede ser que una mujer Sueña con una mujer en bola También Pero el hombre Le preguntó a usted Si a usted Desde su lugar y su espacio Usted estuvo leyendo Mi informe Que lo acabo de imprimir En una impresora Super láser Así Super láser Se llama la impresora Pero contésteme Sí o no ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? Traje esa parte Acá está Acá está Mire Qué hijo Bueno Arranco así Por la mitad Porque usted es así Me descontrola el universo Le jodo todo el informe Vamos a hablar de los sueños Claro Sí La ruina de informes ¿Qué tal? ¿Qué tal? Profesión La ruina de informes ¿Por qué número de programa vamos? 33 Cristo Sí Yo iba a traer el madero Hoy he traído el madero Allí enorme Cosificado Claro Sí Iba a venir así Claro Subiendo las escaleras ¿Y quién sería Judas acá? ¿Quién sería Judas? No sé Hay muchos ¿Quién sería Judas? Todos seríamos Tenemos 13 Judas Porque a mí si me dan a elegir Y yo tengo que elegir Me elijo a mí Así que Olvidate Ah bueno Bueno sí Perdónalo No saben lo que dicen Usted sabe que Hablemos de los sueños Porque la gente está Durmiendo Dicho O sea Le pasó Soñar que está Desnuda en público ¿Nunca le pasó? Sí Está durmiendo Está allí Está dándose vuelta Para un lado Para el otro Y de pronto Cae en la falla REM ¿Sabe qué es? Aparte de IREM Ay es que lindo IREM Ay sí quiero escuchar Bueno después vamos a poner Bueno Aparte de IREM De ese grupo tan lindo Sí Que hizo Luz en My Relation Ejemplo Modern War Exacto Y ya ve que Ahí está Miren que lindo Pero que Genio Pablito Está siempre ahí Un paso adelante No somos nada Claro Bueno Man in the Moon Ya que estábamos hablando Yo perrocado Luna Bueno cuando entra La falla REM ¿Sabe qué? Cuando uno duerme Tiene varias etapas El sueño Ya casi catedrático Si uno duerme En la parte donde Generalmente roncan Está en la base REM Si usted se acerca A una persona Que está muy dormida ¿Sabe que hay gente Que ronca despierta? ¿En serio? O sea Antes de dormirse Sí Comienza previamente Con el ronquido Iba a ser Un alelismo Que no da la hora Pero Qué bien Tengo que decir Qué bárbaro Qué adelantado Que era en toda su época Qué pro Sí Un paso adelante Qué bárbaro O sea Primero grita Después se martilla un dedo Claro Sí 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 Bárbaro Bueno Ya ve que En la fase más profunda Del sueño Ajá Sí Si usted se acerca A una persona Y vas a ver Cuando va en el colectivo Vio que a veces va lleno Y el viaje es largo Hay gente que Entra en coma Sí Va a ver a todo Sí Va a ver a todo Le conté lo que me pasó a mí ¿No? ¿Qué le pasó? Que me quedé dormida en el tren Eso le conté A ver Sí Pero dígalo Sí Pues estaba entre dormida Sí Yo creo que lo conté Pablo Le robaron el celular Ah no sé No sé si venía o iba Y viste que Ya si no sabes Si va bien Hay dos Claro No sé si voy o vengo Sí Viste que están las vías Uno que va y uno que viene No me acuerdo Si yo volvía Sí O si me iba Sí La cosa que yo Ya me estaba entredurmiendo Me estaba entredurmiendo Poin Cabeció Cierro los ojos Claro Cabeceo Y en eso viene de golpe En la otra vía Y el otro tren Claro Con ese ruidazo No Y entonces yo Gritó Gritir el tren O sea La gente mirándome Me va a recordar Una publicidad De un diario Pero el grito Hasta todavía me resuena A mí mismo Así que imagínate Bueno La gente le debe contar A otra gente ¿Sabés que una loca? Yo le cuento una cosa Primero Vamos a analizar el sueño Ustedes saben que Nosotros tenemos Como una llavecita Como una balula Acá atrás Abajo del cerebelo Mire Acá me estoy tocando En la parte trasera Ahí está el problema Estás ajustado Como una térmica Espere que le he ajustado Ahí está Ahí se lo ajustó bien A ver si funciona mejor Ahora sí ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa A la publicidad de radio Este Es publicidad Está buena esa Bueno Y usted sabe que Nosotros tenemos Un aparatito acá Como una cosa Que nos dice Que cuando dormimos Nos impide Que del cuello para abajo A lo bestia Se lo explico Del cuello para abajo Que no nos movamos Durante el sueño ¿Por qué? Yo me muevo Durante toda la noche Ahí están los sonámbulos Ese es el problema De los sonámbulos Que esa le gotea El cuerito le gotea Y entra información Y entonces ¿Se acordó de mi hijo? Porque cuando era más chico Era sonámbulo No, es un problema No hay que despertarlo Y hacía pie en cualquier lado Abría el rompero No ¿Usted está incinerando A su hijo al aire? Pobre chico La demanda Ayer hablaba con él Y le digo ¿Te acordás cuando eras chiquito Y te pasaba esto Te pasaba otro Juan Cruz? ¿Cuántos años tiene? Se va a ganar una demanda 21 tiene Lo va a despedirar ¿Pero cómo va a contar esas cosas? Miren nosotros Hemos tocado temas Me acordé Porque cada vez que lo recuerdo Me río Si va a hacerse con un hijo Pero me llevó a hacer pizza Dentro del secarropas ¿En serio? Sí Levantó la tapa el secarropas El coiner es el coiner Poderoso chiquitín Decía ¡Qué bárbaro! ¡Qué hijo de mí! Bueno Ese es el problema Con las personas que son yonámbulos No le dan esa penicita Entonces ¿qué pasa? El cerebro dice De cuello para abajo No le damos movilidad Porque si no Haríamos lo mismo que en el sueño Ese es el problema ¿Entiendes? Pero los ojos Como están del cuello para arriba Por lo menos todos Lo tienen del cuello para arriba Si mi chico no es alguno Que no te hagas Que avíseme Este Sigue Mire que usted se acerca A una persona Que bajo los párpados Va a ver que los ojos Ya hacen esto Y dice ¿Qué le pasa? ¿Está teniendo una evolución el ojo adentro? No El ojo sigue lo que está soñando la persona Sigue la acción Porque el ojo no sabe que es un sueño Pero de la parte del cuello para abajo Si está Si está Porque si no El sonámbulo El sonámbulo Que tiene un sonambulismo Interpreta que lo que está soñando Es real Y se despierta Entonces el cuerpo responde Exacto Responde a ello A la acción Exacto Entonces ¿Qué pasa? Ya de paso le expliqué lo de la fase IREM Que es precisamente eso La seguidilla de la acción en los sueños Qué interesante la investigación que trajo Me sorprendió Bueno Pero hablando ahora sí del sueño De lo que ¿Qué es el sueño? ¿Qué es el sueño? Es algo real Algo que parece tan real La pucha que parece real Nunca se despertó así Diciendo Ay Me estaban por matar y me desperté O de pronto La chica Que estaba en mis sueños ¿Dónde está? Y uno quiere dormirse Y volver a soñarla Claro Pero eso no puede ¿Por qué? A veces se puede Se puede Se puede Se puede Y casi La vi de lejos Si yo puedo usted puede La vi de lejos Y me volví a despertar Porque ¿saben qué? Los significados y los sueños Me encanta Y esto no quiere decir Que vayan a jugar a Quiñela Sí Eso no ¿Por qué no? Pero puede ser Yo he soñado ¿En qué? Yo he soñado ¿Con qué? Con un número Voy, lo juego Y he ganado ¿Usted lo veía? Cuando Pablito se casó Sí ¿Cuándo fue? Hace cuánto Pablito ya ¿Cuántos años? Seis Más o menos Sí Yo he soñado Con Pablito Que se casaba Sí Porque ya sabíamos Que se iba a casar Sí Fui a la iglesia Todo ¿Se cayó de blanco? Sí Ah, qué lindo Fui a la iglesia Todo y cuando salí Pasé por la casa de Quiñela ¿Y jugó? Y jugué al casamiento ¿Y ganó? Sí, gané ¿Y le dio la plata? No le conté Porque me iba a querer pedir El porcentaje Pero me hubiera hecho un regalo ¿Cuánto ganó? ¿A tres cifras ganó? No, le ganó Una moneda Una moneda Después dije Ay, qué bumbudo Que se puesto más Claro Este siempre pasa Porque uno dice No tenía mucha plata Entonces que pongo esto Que se llama Le juego A ver Porque no juego siempre Este finde Jugué al ¿A qué? No mucho Por eso Al Kiri Todavía no sé Si soy ganadora o no ¿Viste ganadora? ¿Viste si soy ganadora Y estoy acá Perdido el tiempo Con el hombre del miedo Bueno Hablándolo del sueño Usted me dijo Que si soñaba Con chicas Soñar que está Desnudo en público ¿Nunca le pasó? Sí Por eso tiene un significado No vamos a analizar Los sueños O que estoy descalza O que estoy O me pasa Más que estar desnuda Me pasa que estoy descalza ¿Pies descalzos Como el Akira? Totalmente Qué bárbaro Bueno Ese sueño Denota un problema Serio Que está relacionado Con la falta de comunicación Justo usted Justo yo Justo a mí Que no para de comunicarme Esa no era tu profesión Le dice el cerebro Esa no era tu profesión Este digamos ¿Quién es el Investigador Investigativo Que hizo la investigación? Jason Ah Entonces está bien En la universidad Por correspondencia Ah Muy bien Sí, sí, sí Ese sueño denota Un problema serio Que está relacionado Con la falta de comunicación Y problemas para relacionarse Así como con Una autoestima Muy baja Eso puede ser ¿Dónde la tiene? Ahora Y yo me un metro Ahora me achique Le roja el suelo Le golpea Le golpea el suelo ¿Ustedes conocen El pájaro Urioy? Que es una especie Que no la hablamos Ya sabés que hablamos El pájaro Urioy Tiene un canto Muy especial Es increíble Es en el Amazonas Donde hay mucho Así pedregullo Sí Él es un O sea No sé que quiso hacer La naturaleza Porque lo hizo desproporcionado Y él Bueno Se ve amenazado Y tiende a correr Y a volar Y a salir del lugar Ajá Y es ahí donde produce el canto Porque Porque usted sabe Que el pájaro Sí Es increíble El pájaro Y yo veo lloras Y dice Mátenme Mátenme Dice No quiero vivir más así Que me coma un depredador Dice Pero bueno Carretea, carretera Y no puede volar Y uy 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 Dice así Pero como Como Unas lágrimas Es muy triste escucharlo Algunos dicen que Cuando escuchan el uy 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 Es porque algo malo va a pasar Estás leyendo Claro Como siempre Se escucha así a lo lejos Y dice Ay Y ya hacen la señal de la cruz Que a mí no me toque Y ya agarra un Las señoras Y agarran una Bueno Mi vida La desnudez pública Convertida en pesadilla Es uno de los sueños Que más sufren las personas Durante la etapa de la adolescencia Y aquellos Que se dejan Influenciar Por la opinión De los demás Las tías de Facebook Tienen que ver con esto No, dejálas en paz Hasta en los suelos Freddy Krueger Dejálas en paz Porque sabes que Amigate ¿Con ellas? Porque no te van a escuchar Más a vos Y lo van a escuchar A él Amo las tías del meño Al meño Al meño Escucha Y además no nos van a ir a ver Cuando estemos En el teatro Uy que lindo eso Vamos a hacer En el gran rex Usted es puntera política En el gran rex ¿Cómo maneja la gente? Yo soy coach De políticos Ah muy bien Muy bien Bueno Háblele a la gente Con cariño Con amor Enamórela Enamórela Ajá Hágalas sentir Que usted es necesario En su vida Ya sea para darle Estoy hablando Usted sabe que yo rezo Cada vez que me hacen propuestas Yo rezo Por favor Por favor Es importante lo que estoy diciendo Sí Para su vida futura ¿Por qué está desnuda? ¿Vos estoy soñando? ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué se estaba desnudando En el medio del estudio? Mucho gusto ¿Qué tal? ¿Cómo le va? En el medio del estudio Estaba en bola Para representar Lo que estaban hablando Y se levantó así Qué bárbaro Escuchá Entonces Usted Me estaba retando Claro Porque si Hay que enamorarla Me dice que La gente que sueña desnuda Tiene problemas de comunicación Sí Y me parece que el que tiene Problemas de comunicación Es el que está contando Hablando del que tiene Problemas de comunicación ¿Por qué no me deja hablar? Hermano Yo voy a espiar A espiar las camas ajenas Yo soy inspector de sábana A ver ¿Y con qué duerme? No, no ¿Cómo? Aparte Yo creo que hay una moda De vestir Dígame la verdad Otro me va a decir No, yo duermo con Chanel Number 5 No, yo duermo sola Con las almohadas Tengo ¿Qué tiene? Seis almohadas Duermo con seis almohadas ¿En serio? ¿Y las golpea? Las abrazo Porque me doy vuelta Para un lado Y abrazo una Y como tengo otra En el otro lado Me doy vuelta Y la abrazo Ah, usted es el Podiamor en Chanel Estoy bien pirucha Qué bárbaro Y tienen nombres Seguro en las almohadas Algunas dicen frases Como por ejemplo No me va a ver Eres lo que sueñas Tú puedes Voy a sacar fotos Y se las voy a mostrar En serio Estoy re loca Hay una palabra Que no la estoy encontrando Es muy Muy yo Muy yo Es muy tía de Facebook Entonces tengo No, pero tengo Una almohada Que me ayuda A sostener acá La parte de la cintura Porque esta edad Ya duele todo Una que me sostiene En la cabeza Otra acá Los brazos Y después una arriba En un sarcófago Yo todo el tiempo Estoy abrazando Si te voy a sacar foto Te voy a mostrar Tengo un montón de Almohadas 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 es una palabra árabe Almohada Sanahoria O sea Son palabras que Descienden del árabe Porque tienen la H Entonces ¿Cómo se dice? Bueno Sí Bueno espera Para cerrar lo que yo iba a decir Y que usted no me dejó terminar Es que No se meta con las tías No se meta mal Métase bien Pero firmaremos un armisticio Conquístelas Conquístelas Firmaremos un armisticio Claro Conquístelas Sí Reconquístelas Sí Vamos a ver Vuélvalas de su lado Sí Para que después lo pueda Para que lo elijan a usted Y no A el otro Que va a empezar el sábado El innombrable Escuché Escuchá Sí Ajita de radio 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 Va de reto Escuchá eso Y después cuando Vayamos al teatro No nos va a ir a ver nadie No claro Entonces Conquístelas Llenamos con las tías de Facebook Conquiste claro Y las tías traen a los sobrinos Claro Y los sobrinos traen a las novias Y así Y las novias traen a las madres Y a las otras tías Y armamos una comunidad Usted punta la política Comprende como es Entonces usted tiene que tratar bien Y con dulzura a la gente Sí Entonces si usted entiende Y la trata con dulzura El otro Lo interpreta como que usted Lo está entendiendo Y el otro al imprediente Le está entrando Claro Usted lo está entendiendo Sí Y entonces el otro siente como que usted Está en la misma Siente como un aliento en la nuca Comprende Usted está en la misma Sí Y entonces ya son parte de Lo sienten parte de su clan Hay que formar tribu Ya se perdió ¿Qué te viene la parte? Sí pasa siempre Siete y cincuenta y nueve Según ese reloj Entiende, ¿no? Lo que le digo Entonces me las conquista Más o menos Ya no se meta más con las Ahí está Es como que empieza y se pierde La tía No, usted se pierde porque deja de escucharme Como hablo tanto Se pierde Sí Vamos con la música Ah, bueno Para las tías Dedíquesele a las tías ¿Sabes qué? Voy a hacer una pequeña siesta Le voy a decir Dulce Sueño Me lo dijo Yurilmik Sí, sí, sí Para las tías Sweet dreams are made of this Who am I to disagree I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be abused Sweet dreams are made of this Who am I to disagree I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que ir al dentista Al dentista O a ASEA que se lo pula Este que está acá Este se está así como yendo para adelante ¿Qué tengo que hacer? Dígame ¿Qué le está pasando? Ah, es porque entonces le faltan muelas ¿Le faltan muelas? No Entonces hay que sacar las muelas Quería saber todo Claro, sí A ver, a ver que le saco la muela No, tiene que ir a que se lo pula A ASEA restauración Tenía un amigo que le decían cara con balcón A ASEA restauración Y extracción de muelas Le mandaban todo, hacía de todo el tipo Y veo que hay gente, César Yo tengo amigos que decían César César Pó No, César Bernal a Pueyrrón Le decían César Pera Pueyrrón Le decían cara con balcón Porque le decían cara así y le decían para allá Increíble No hay que burlarse de la gente No, 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 pero ella sí Es una gesticulación que viene ya en los genes Y después está el otro que tiene la mandíbula para atrás ¿Vivá como el dinosaurio? Ay, lo amo Hay una canción que dice ¿En serio? La amo la canción esa Bueno, soñar que se caen los dientes ¿Sabe qué? ¿Qué? Asociada a problemas de autoestima Ah, todo tenía que ver con autoestima Claro Inseguridad, conflictos de personalidad Crisacua Soñar con Crisacua, por ejemplo ¿Qué significará? Pum, mi idiota Los dientes del apocalipsis Pum, mi gente No, ¿quién fue la almohada? Soñar con el hombre del medio Dios Pum, mi idiota Ay, qué bárbaro En medio de ser juzgados Y la preocupación De cómo van a quedar Y cómo nos van a ver los demás Se esconden detrás de un sueño común En los adolescentes ¿Eh? ¿Qué dijo un sueño común en los adolescentes? ¿El qué? En medio de ser juzgados Y la preocupación De cómo puedan vernos los demás ¿Usted se preocupa con los demás? ¿De los dientes sigue hablando? Claro Ah Claro, los adolescentes soñan mucho esto Y sí, es normal ¿No soñaba eso de chiquita o qué? No me acuerdo Yo me acuerdo que soñaba con el diablo Ah, ¿sí? Sí ¿Cómo era usted? Y no podía dormir Porque pensaba que Venía y me agarraba de los pies Es que eso pasa, ¿eh? Ya que en realidad yo no fue un sueño Fue verdad, ¿eh? Sí, porque fue un tiempo que Le tenía terror No quería dormir Te echaba la cabeza así 180 grados No quería dormir Y así Aparte en esa época Las películas de terror ¡Eh! Te daban terror Yo vi el ente ¿Te acuerdas? Entonces, todo eso Sí Y después Freddy Krueger Y un montón de otras Que eran en ese momento Hasta la adolescencia Peliculones Sí Donde el terror era terror Sí Siempre moría el no blanco Que no creía Era el primero que moría Sí Yo no creo No, yo no creo Esto es mentira Esto es mentira Y le clavan el cuchillo Y yo Ah, la pucha Qué barro Yo puedo hacer Podemos hacer una película Aparte en el radio Atragamos una película de terror Sí Yo lo mato a usted Viviendo Manuela Alberti Uy, se va a llamar Bueno, ustedes saben que Además Agenda de radio Estar en una casa Que se incendia o se inunda Viviendo Manuela Alberti No que se me incendia Pero sí que se inunda Sí Y no la casa Todo el mundo se incendia Bueno, la pesadilla De estar en una casa Que se está quemando O se está inundando Es uno de los sueños Más recurrentes En todo el mundo Ah, sí En Alberti El agua, ¿no? El agua es lo más recurrente Cuando está sucia Es mala suerte Dicen Acá ya me voy De científico Bueno, cuando la pesadilla Se relaciona con una casa inundada Atención O con goteras Ah, eso no me pasó Terminadas Encima ¿En serio? En las paredes O en el techo Indican los niveles de emoción Yo cuando la chiquita Me hacía pis encima Otra vez Y le echaba la culpa A mi abuela Por favor Sí Y mi abuela decía Y mi abuelita Que me amaba Decía Sí, sí Fui yo Ah Se tenía Cinco, seis años Y venían Y la fajaban a la abuela Y la ponían de peritencia No, el hocico Y le refregaban ¿Por qué haces esto? Para acá Le refregaban en las cosas Como los perritos ¿No? Qué bárbaro Qué familia conflictiva Por eso Con razón Por eso viven lejos ¿No? Qué bárbaro Bueno Me ileraron Según esto Cuando la pesadilla Se relaciona con esta casa inundada O con estas goteras O las paredes O el techo Sí Indica que los niveles de emoción Están sobrepasando la persona Y están atacando a su seguridad En sí mismo Danger Danger Está al borde de una crisis Se viene el ACV Se viene el ACV Tenga cuidado Usted está soñando con agua No, no No en mi casa En todo el mundo Se inunda el mundo Alá, miércoles Fin del mundo Sueño con el fin del mundo Sueño con el arca de Noé Sueño con No, no ¿Ves acordado de un chiste? Sueño con naves extraterrestres Sueño ¿Sabes que un día Un día había una fiesta? Dice Bueno, se acaba el mundo Se acaba el mundo Dijo Noé Dice en el arca Mi cabeza es mucho Mis sueños son mucho mejor Que en Netflix ¿En serio? Sí Ah, por eso Durmiendo No, no interrumpas Y entonces dijo Noé Bueno, se acaba el mundo Por las dudas Dice, bueno Hagamos una fiesta Todo contra todo Pero Hay dos condiciones No, está bien Que no sean de su mismo De su misma especie Y nada de usar Bueno Y nada de usar Listo Ya está Y entonces Lo agarra al burro Y dice No Bueno, listo Sí Entonces ¿Cómo era? Sí ¿Usted sabe que si sueña Con Caerse? Sueña que se cae Sí Sueño que vuelo Todo Ah Porque los expertos Venden esta pesadilla Una manifestación De exceso de estrés Y ansiedad Que sufrimos Obviamente Pero nada Lo que soñamos Es bueno Todo es malo De gestionar Sí La vida es una porquería Qué negativo El que escribió este informe Un problema que afecta A nuestra vida personal Simboliza el miedo A no conseguir nuestros objetivos Y a perder el control De nuestra vida ¿Sabe cómo hace una mujer Para ¿Cómo está comprobado Que esto es verdad? Para hacerlo Para hacerlo Desesperar en la cama Un hombre ¿Sabe cómo hace? No sé si preguntar Esconde el control remoto Ah, tal Ah, zafamos Zafamos Bueno Entonces ¿Sueña que se cae? Pobre los que tienen La cama Doble y tela No, no, no es sueño Que me cae No, no sueño Que me caigo Sí, ¿qué haces? Cuando estoy a punto De dormir Es como que Bueno, el cabeceo Del colectivo ¿Sabe que el cuerpo El cuerpo le avisa Cuando se está durmiendo Y se hace así El cabeceo Y se despierta de golpe Sí Y ya acá atrás Le hace un clic Sí Qué bárbaro, ¿no? Qué lindo yo Dormir en el colectivo Bueno Soñar que te ahogás Estás relacionada Ahí hay una foto Que pasaron por las redes De una mina Sí Que como yo Que le gusta abrazar Se ve Y estaba solita en el mundo Subió al subte Se quedó dormida Y abraza al que estaba al lado No El viejo truco No la despierten Déjela Por supuesto que Le sacaron foto Y la viralizaron Qué bárbaro Hijo de la gran chiquete Bueno, soñar que te ahogás Según un psicólogo inglés Un tal Wallace Así se llama Wallace 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 el que estaba preso Sí, el de Kung Fu Master Wallace Sí El que estaba preso El payahuala ¿Cómo se llama? El que era flogger ¿Ese dice usted? No El ¿Cuál? Ese Después lo buscamos El de los Del sur Sí Y bueno El flogger Él era flogger Era flogger No sabía que era flogger No Antes de ser de los ¿Cómo se llama? De los De la Sí Bueno Él era flogger Poco Poco Escríbalo Porque si no la gente va a decir Que estoy loco ¿Se acuerdan que los flogger Estaban los fotologs ¿Se acuerdan los fotologs? Sí, me acuerdo Mis hijos fueron Usted se hizo el peinadito No, yo no Mis hijos sí Yo los peinaba Y les pasaba la planchita Todo para que les quede como Ellos querían Qué moda Que se agarraban a piña Y los llevaba A 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 mío tiene 3.20 por 3.20. Bueno, entonces. Acaba de romper la lapicera. Mire, se me acaba de romper la lapicera. No se rompió, la rompió. Se rompió, mi dedo se inclinó. Ahora me debe una Parker, grabada con mi nombre. Una Sheffer, ¿se acuerdan de la 3.003? Sí. Bueno, ¿sabe qué? Soñar que nos engañan. Ey, oiga, ¿estás soñando? Los sueños, sí. Ojo con eso, atención acá, maridos, mujeres. Bueno, ¿sabe qué? Me están engañando. ¿Es que te engañan? Sí, ¿cómo se dio cuenta? Ojo de loca. No, se equivoca. Porque me enredaba en los cuernos las almohadas. Soñé que me engañaban. Porque cuando desperté no estaba. Claro. Se aprovechaba como rocaban tanto. Sí, ¿te gusta el sexo de la 3? Y más o menos. Bueno, apúrate porque ya empezaron en tu casa. Uy, ¿qué es eso? Tengo tarde siempre a todos lados. Claro. Bueno, mire, le voy a contar lo siguiente. Sí. Soñar que te engañan. ¿Usted soñó que le engañaban? Ahora le cuento. ¿Usted nunca cuenta? Le cuento. Claro, su vida privada me hace hablar a mí de mi vida privada. Y me dice todo lo que relaciona con su vida. Yo estoy en una torta de chocolate. Yo una vez comí una torta de chocolate. ¿Sabés qué? El otro día la afición nuclear. ¡Ah, yo hice afición nuclear! Es así. Es verdad. Es verdad. Ella tiene que meter el bocadillo. A mí me pasó todo. Me pasó todo. Pero yo quiero decir que usted es una persona experimentada. Ahora la chica sufría de una depresión terrible y todo lo inventaba. Ella había muerto hace dos años. Claro, en realidad todo eso no pasó. Claro, estaba soñando y la cámara va hacia el ojo de un gato y era todo el sueño del gato. Bueno. Soñar que no se engañan, aunque no se haya dado en la vida real, guiño, guiño. Soñar que no se engañan, guiño, denota sentimientos de pérdida de atractivo, guiño. Y sensualidad, guiño, 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 mire, escúchame. Porque la gente no entendió, entre comillas todo, ¿no? La gente está desesperada del otro día la radio. Dice, aunque no se haya dado en la vida real. El engaño. Guiño, claro. Vamos, vamos. Claro, que no se haya dado. ¿Cómo se dice? Entre paréntesis. Comillas. ¿Cómo se llama ese reggaetón que dice de los cuatro? No escuchamos nosotros reggaetón. Pero yo una vez puse, yo una vez puse la NTV y escuchaba. No, era NTV. Chiquitín, chiquitín. Entonces es la antena que agarra para otro lado, para la sala. Feliz de los cuatro. Ese, claro. Agenda de radio. Qué lindo. Agenda de radio. Agenda de radio. Esa publicidad es subliminal, ¿eh? Agenda de radio. ¿Quién dijo eso? No, mejor que no escuché. No, uy, bueno. Soñar que no se engañan, aunque se haya dado en la realidad, en la vida de soñar que no se engañan, denota un sentimiento de pérdida y atractivo de sensualidad. Pero ¿de quién hacia quién? Y de uno. A vos hacia uno mismo. Según explica Wallace, que lo escribió en el abasto, este sueño a menudo refleja que se está perdiendo contacto con alguna de las necesidades fundamentales. Es fundamental. Fundamental. Claro, es fundamental. Fundamental. Por eso Noé le dijo al burro, ¿qué haces, qué haces? Casi, está bien, sigamos. Y entonces, usted sabe que esto, haciendo que la persona se sienta menos atractiva de lo habitual. Ah, el autoestima. Usted es una porquería de persona. Todo lo que sueñe va por la autoestima, digamos. Por eso y por lo sexual. Claro que sí. Bueno, ¿así que usted soñó que le engañaban? Sí. Ah, ¿y se cumplió? No sé. ¿Por las dudas? Que sea un sueño. ¿Por las dudas? Retruco. Quiero retruco. Bueno. Mi ex marido me decía, yo te engañé por las dudas que vos me engañes. Ah, bueno. Muy buena. Buena jugada esa. Muy buena. ¿Y tenías razón o no? ¿Estaban aciertos? No, yo nunca lo engañé, pero él por las dudas, ¿viste? Por las dudas. ¡Ah, no, no, no! ¿Qué soy yo? Por las dudas. Ya de antemano se la cobraba. Retruco. Quiero retruco. Claro, como ese señor que venía con el gato, que pinchó y le va a pedir el gato. Ah, sí, claro, ese mismo, sí. Bueno. ¿Sabe qué? ¿Es soñar que está atrapado? ¿Es soñar que está atrapada? Eh, sueño. Escuchá. ¿Que estoy atrapada? No, yo no le voy a preguntar más. Yo le voy a decir, cuénteme cuando usted soñó, porque ya todo usted participa. Pero ¿y usted no? Pero yo no. No es sueño que esté atrapado. Que usted no sueña. Yo me acuerdo de los sueños. Hay gente que no se acuerda de los sueños. No, o sea, yo le voy a contar una cosa. Ahora sí, vamos a hablar de nosotros. Mire, yo le cuento que había quedado muy, es como se dice, estupefacto, anonadado, sobre una película que vi de Freddy Krueger, la primera, en el año 86, 86. Que decidieron soñar más. No, pero me interesó el mundo onírico. ¿Sabes qué es el mundo onírico? El mundo de los sueños. Entonces, bueno, empecé a investigar. ¿Y sabe qué logré hacer? Claro, yo tenía muchas pesadillas, 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 pesadillas. Pero digo, empecé a tener razonamiento en el sueño. ¿Qué hice? Empecé a querer despertar, programar despertarme. Cuando estaba pasando mal, cuando venían unos negros, nosotros, yo, no, le voy a pasar mal, le voy a pasar mal. Entonces, digo, me iba a tratar de despertarme y contaba hasta tres. Y aparecía sentado en la cama, esto es verdad, esto se lo cuento yo, aparecía sentado en la cama, así, transpirado y agitado, y lo logré. Era estar consciente en el sueño de que estaba soñando y que la estaba pasando mal y que necesitaba despertarme. Entonces, uno contaba hasta tres mentalmente y al tercer número inclinarse. Porque, ¿qué pasa? Volvemos a lo de hoy. Nosotros estamos inmóviles, o sea, estamos dormidos y nuestro cuerpo no responde por esa palanquita que tenemos acá atrás. Entonces, uno sueña que corre y se enreda. Bueno, es lo típico. Pero en ese caso, yo con mis 18 añitos logré vencer esa, no sé, dificultad física o neuronal y terminaba sentado en la cama, alejándome de todos esos peligros. O sea, imagínense qué sueños eran. Ah, qué interesante. Sí, 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 me dio mucho miedo. Después llega a tomar la temperatura, porque baja la temperatura. Cuando uno duerme, el ritmo cardíaco... Sí, sí, y todo está en pausa. Claro, exacto. Y a veces están esos sueños que nos yacen, justamente desesperar, y el cerebro interpreta que está amenazado en el sueño y lo transmite a la mente. Claro. Pero son esas sensaciones que la gran siente, yo siento. No, no, haga una cosa. Para saber que está durmiendo en un sueño, agarra un trompo. Ah, re película. Agarra un trompo y hágalo girar. Y esto toma todo. Claro, toma todo. Y agarra una whisky para el sueño, viva el sueño, caramba. Y la gran siente. Bueno, sí, haga el experimento ese. Cuando la está pasando mal, diga, no, esto es un sueño, esto es un sueño. Es más, había... Escuche esto que también se lo cuento yo. ¿Cómo estamos de ahora? Ah, muy bien. Bueno, mire, después, ya de grandote pa bote, soñaba que se caían los aviones. Estaba el sueño común y corriente, y esto es verdad lo que cuento, ¿eh? Estaba, no sé, el sueño, caminando por una calle y de pronto se escucha, uh, veía el avión, un avión que pasaba y perdía estabilidad y caía y explotaba. Una vez, todos los sueños llegaban recurrentes, hasta que un día dijo, basta, basta, porque está muriendo gente. ¿Qué hice? Estaban muriendo gente. Yo, re preocupado, el tipo, el tipo, re, re, re convicción social tenía. Está muriendo gente de los sueños. Sí, ese es el responsable de sus sueños. Claro. Y entonces un día, usted sabe que hice tanta fuerza, tanta fuerza. ¿Qué se hizo decir? Que hice fuerza y se rajó la sábana. Cuando se despertó, se le echó encima. Dice, qué, qué pesado. Dice, los gases. Entonces pesan, no, uy, entonces me, usted sabe que, no, pero sabe que, me sacó la, 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 la dramaticidad en un, en el último avión que vi caer en el junio, hice tanta fuerza, tanta fuerza, que, que logré que el avión no cayera. Es increíble. ¡No! Y aterrilló bien el avión. Y la gente me aplaudía, así, vamos todavía. Bueno, pero si usted logró eso, ¿qué edad tenía? Ahora, ayer a la noche. Bueno, entonces, si puede lograr eso, puede lograr también. ¿Qué? Volver a soñar el sueño que le gustó y que quedó pausado. Sí, sí, me pasó. Te digo porque yo lo hago. Sí, me pasó. No era lo mismo. La, la, la llegué, estaba con la señorita, voluptuosa, qué sé yo, estábamos en el momento del, eso se llaman sueños húmedos. Ajá. Y bueno, y estaba en el momento de, de concretar. Y hizo, pipipip, pipipip, pipipipip, pipipipipi. No, la alarma. Y yo le digo, bancame un segundito. Y buscaba el despertador, abajo de la cama. Ella se tapó con una toalla y me daba un poco de vergüenza, de haber, no prendas la luz, no prendas la luz. Y entonces Sonaba el despertador Y me desperté Y estaba tan buena la situación Digo, así como cosa linda Que digo, no, no, no Y me volví a dormir y volví a soñar ¿Y sabe qué? La gran siete Estaba engañando, pero cuando volvió estaba con otro No, estaba ahí Y dice, bueno Te esperé, dijo Y la vi, y estaba ahí, me saludaba allí Estaba, la vi, no pude concretar Pero la vi, la vi, logré Claro, pero volviste, pero como volviste tarde Ella se concretó con otro Me he visto y me voy Claro, escucha, ¿qué te voy a esperar? Sí, olvídate, mis dueños sueños son Flaco de soñar, dijo Allí agarró y se dio media vuelta Y yo la vi ahí, la hacía así Y me caía la lágrima, así como una película Y el plano hacía un traveling, así se alejaba Y pasaban los créditos Bueno, y esto tiene conclusión, no es así No, no, esto se hacía nomás Y esto, le contando mi vida Oh, agenda de radio Agenda de radio Y usted sabe que, bueno Y usted sabe que el tiempo se Nunca hizo esto, mire ¿Veis que prendía la radio? Puede tener que decirle que no En TV Radio Porque me da cosa decir todo lo hice Yo lo hice, yo dejé la radio prendida Yo dejé la radio prendida Bueno, usted sabe que Empieza a dormir Ajá Y usted no sabe el momento exacto En el que deja el mundo real Y pasa al mundo onírico ¿No lo sabe? O sí Vamos, lo desafío Y a ustedes también No, le tengo que decir que no Sí, tienen que desafiarlo Esta noche, hagan esto Cuando se van a dormir Estoy despierto, estoy despierto Estoy despierto, estoy despierto ¿En qué momento pasaste al sueño? Uy, estoy en el sueño Sean conscientes de eso ¿Cómo hacen? Yo lo descubrí Puse la radio con la música Y seguía la música Seguía la música Hasta que me quedé dormido Cuando pasó esa cortina Entre la realidad y el mundo onírico Sigo escuchando la radio Porque nuestros oídos Nuestros, este ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sentidos Sí, sentidos Nuestros sentidos Es sentido, pésame Nuestros sentidos Se van minimizando Porque estamos en reposo Claro Pero ustedes Concéntrense en la letra de la canción O en la música Y el compás le va a dar Que el tiempo en el sueño Está dilatado No es lo mismo O sea, puede pasar Dos minutos de una canción Y usted vivió una aventura terrible De hecho Uno puede llegar a dormir dos minutos Claro Y parece que fue Cerraste los ojos Y te pareció que fueron ¿Cómo descansé? Sí, pasaron dos minutos Ajá Entonces A mí a veces me da bronca Porque digo Me acuesto Sí Dije Bueno, me dormí Sí Y cuando me despierto Pasaron 20 minutos Aguantá Claro ¿Qué hago el resto del tiempo? Claro Bueno, vio que se dilata el tiempo Entonces Hagan esto Dejen una radio prendida En TV Radio Si puede ser las 12 del mediodía mejor Los sábados Y escuchen Y márquense Agenda de radio Exacto Márquense Agenda de radio José Radio Agenda de cuello ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? José Radio Agenda de cuello Está buena esa Es que buena Está soñando ¿No es verdad esto? Mami Mami Eres tú Vengo de la muerte Vengo a buscarte Ah, sí Yo tenía otro Pero no lo puse acá Este ¿Sabe qué? ¿Qué? Soñar que Que alguien se va a morir Que se muere alguien En un ser querido ¿Sabe qué es eso? Es horrible Es horrible Que se muere una persona ¿Sabe qué es eso? Le está largando la vida Dicen Sí, pero es verdad ¿Sabe por qué? Porque uno va inconscientemente a cuidarlo más A protegerlo más Pero es horrible Porque está preocupado porque le pase algo Sí Por eso yo tengo vida eterna ¿Pero a ustedes de los hombres que recuerdan los sueños o no los recuerdan? Tengo sueños Mire, una vez Le voy a contar una cosa paranormal Sí Que me dio mucho miedo Me da miedo Yo por qué era peligro de gallina Bueno, estaba Tenía que ir a tomar la comunión Sí Y no había nadie en casa Me tenía que levantar yo y despertar Bueno, para ir solito Ahí pobrecito En medio del campo Con la múlula Abandonadito Era abandonado, tipo De huerfanito Los crearon unas monjas Por eso En una canasta Golpearon así el orfanato Mami No me dejes, mami Te amo Me acuerdo que estaba la SOR Una era ETE de apellido Bueno, sí Y le decían La monja Entonces estaba solito No, sí, estaba solito Tenía ocho No sé ¿Cuándo se toma la comunión? Diez Bueno, a los diez Estaba durmiendo Y siento que me empiezo a mover allí Como el ente Bueno, me empiezo a mover Y digo ¿Qué pasa? No había nadie en mi casa No había nadie Y como que Me despierto Y me veo que me estoy moviendo Y me asusto Y me siento en la cama Y miro así Tenía un crucifijo Que el crucifijo era Fosforescente Tenía todo el viacrucis Al redondo Ajá, sí Cuando se apagaba la luz Sí, sí, sí Y sabe que vi un círculo Salir Ay, digo Ay, quedé encandilado Yo cuando miro el sol Que ve ese círculo Igual Y lo miro Digo, esto no es un sol Porque empezó a caminar No caminar no Pero era por la pared Sí Y sabe que me di cuenta Que no era una parte De mi ojo Que estaba Porque hizo Salió por la ventana Y fue siguiendo El relieve Del marco Y se escapó Y nunca supe Lo que pasó Y me miré la hora Y tenía que ir a A tomar la comunión ¿Qué habrá sido eso? Nunca lo supe Después tenía unos pollitos De chiquitos Fuera de broma Tenía unos pollitos Y los pollitos Picaban siempre Tic, 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 tic Así Una pared Que yo tenía ¿Quiere creer Que los pollitos murieron? De una manera muy violenta ¿Cómo? Y durante muchos tiempos Durante muchos tiempos Seguí escuchándolos Ellos picoteaban Después de que se murieron ¿Lo seguí escuchando? Claro Pero puede pasar Puede pasar Porque el sentido auditivo Tiene memoria A mí me pasó Esto es triste ¿No? Mi hermana estuvo Veinte días Agonizando En coma Y se escuchaba El respirador ¿Viste? El respirador El respirador Bueno, cuando ella murió Después de mucho tiempo Años Yo escuchaba todavía El respirador Qué loco, ¿no? Por eso te digo El sentido de la audición Tiene memoria Como la visión Como el tacto Como todo Mire usted ¿Y no sueña usted Por ejemplo Que abraza un ser querido? Que se encuentra Con seres queridos Es un viaje astral a veces Eso tiene que buscar Sí Tiene que tener Los viajes astrales Pero digo A veces uno sueña Y en el sueño De esa persona Que ya no está Yo a veces me pasa Que soy muy consciente Y le digo Esperá Pero vos estás muerto Entonces O muerta ¿No? Y decir Te voy a disfrutar Porque sé que es un sueño Y entonces En el momento Que uno se da cuenta Que es un sueño Y que eso Va a quedar ahí Uno trata De no despertar Para quedarse un ratito Más con ellos Con los seres Que no están Porque te digo Eso tiene que ver Con los viajes astrales En eso que parece tan real Y que uno está consciente Aparece algo que es irreal Sí Que no se puede explicar Que puede ser Que pase un tren Que pase un avión Dentro de eso real Y que te demuestra Que en realidad Es un sueño Sí Es muy triste Darse cuenta Que es un sueño Este tema que trajo Interesantísimo Yo tuve una perrita Foxy Pero nos tenemos que ir Foxy 20 Casi 19 años Estuve conmigo Era una hija más Y en los sueños La disfruto mucho Porque la veo Y juego Y viene conmigo Y corre Y de pronto me doy cuenta Que no Pero ella no tiene que estar acá Porque ella murió Ay Y entonces Empiezo a dejarla ir Sí A dejarla ir Y se va Sí, la llamamos con eso Con el recuerdo Yo a mi perrito que murió Todavía Lo siento que está cerca de mi casa Y por ahí está Siento que corre Veo su sombra Sí, están Yo creo que los seres Mira, ahora lo ponemos así Y lo nombro muchas veces Están entre nosotros Y muchas veces lo nombro Lo llamo ¿Se le escapa? Bueno, que no se le escape Eso con una pareja nueva Yo ¡Eh, Roberto! Yo me llamo Roberto ¡Ay, bueno! ¡Coki! Lo que pasa es que Escuché un programa de los sueños Que se murió hace 10 años Claro, sí El pata de lana Bueno, ustedes saben que Esto de los sueños Está muy bueno Me encantó Es lindo Pero aparte da para más Sí, hacía mucho Que no traía una columna Tan interesante Sí, sí, una columna buena Es que está así La escribí de verdad Las últimas eran todas Era del Villiquen De la Villiquen Le escribieron el trayecto De Claro, sí Diez cuadrantes de entrar Sí, sí, sí Todos venían con la cosa ¿Y qué dice acá? No sé porque la escriben en el auto Dice, claro Y tiene que chabullar al aire Sí, hola, qué tal Está muy bueno Y esto tiene tela Para seguir cosiendo Sí, sobre todo Los sueños húmedos Para seguir cosiendo Los sueños húmedos Claro que sí Da para más Da para dar Da para darse Bueno, sí ¿Se puede ir, por favor? La verdad que Sí, dígame qué hora es Porque ya no sé ni qué hora es Cero comunicó Acá dice las cero 8 y 32 Sobre todo gracias por irse 8 y 32 5 minutos pasaron de las 11 de la mañana No, que yo me tengo Me están esperando en el canal Escúcheme Digo, bueno Les recomiendo este sábado Por favor No sé lo que va a salir Porque O la versión de Pablito O la versión que estoy haciendo yo Pero, ¿sabes qué lindo? Yo voy a venir al estudio El sábado abren la puerta Acá al estudio Agenda de radio Sí, sí, sí Vamos a venir Vamos a limpiar un poco El sábado acá Aproveché que no hay nadie Vamos a agarrar Vamos a sacar Estas sillas ahí Vamos a ver Que las tele de araña allá Vamos a poner bien linda Porque empieza un programa nuevo Que se llama ¿Cómo se llama? Agenda de radio Se llama Si es que lo terminamos Agenda de radio Así con ella Sí, no, pero obviamente La gente va a poder comunicarse Va a poder Escuchar música muy linda Y todas esas cosas Así que agenda este hombre Que ahora no me acuerdo Como se llama Agenda de radio Bueno Sí Bueno, ¿sabes qué? Me voy porque Roger Hudson me dijo Que me llevo hasta allá Bueno, me encantó Me encantó la visita Pero lo que más me gusta Que se vaya Sí, sobre todo Me voy con Roger Hudson Que creo que me dijo Seguí soñando Seguí soñando Me dijo Trimón Muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!